Seguimos en la línea de la inseguridad. Esta golpea también al interior del país. En el norte, en Piura, una mujer fue asaltada a plena luz del día cuando se dirigía a una tienda a realizar sus compras. En las imágenes se aprecia cuando estas dos motocicletas avanzan por una calle y metros más adelante dan la vuelta en U. De pronto, uno de los ladrones desciende de la unidad y le arrebata su celular para luego huir con sus cómplices. La mujer, evidentemente, se quedó paralizada debido al susto. Vulnerable, estaba sola frente al escenario de esta motocicleta con este sujeto que la interceptó y finalmente la convirtió en una víctima más de la inseguridad.